Si hay un tema especial que vamos a tratar hoy con América, que tiene que ver con el consumo de lácteos, América. Así es, Angie. Recordemos que hace algunos días compartíamos un informe según el cual en la Argentina, durante los últimos dos años, se redujo tanto la producción de leche y sus derivados, como el consumo. Pero además sabemos que también hay distintas corrientes que desaconsejan el consumo de leche. De tal manera que estuvimos conversando con una nutricionista, Carolina Palmero, para consultarle. ¿Es necesario que consumamos lácteos, leche de vaca, una vez que abandonamos la lactancia materna? ¿Hasta qué edad debemos consumir leche de vaca? ¿Debemos hacerlo durante toda la vida? Y además, ¿cuáles son las raciones necesarias en el caso de que sí sea imprescindible? Claro, fuente principal del calcio, ¿no? Uno sobre todo pensando en los huesos, digo, hay recomendaciones que hay que consumir tanto porcentaje de calcio por día. Es claro, por ejemplo. Después te dicen que los lácteos no son buenos ya después de determinada edad, digo, hay como un tema que uno no sabe qué hacer. Exactamente. Por ejemplo, hay personas que sustituyen los lácteos por otros alimentos. Hay personas que hacen leche de almendra, de soja. ¿También aportan el mismo aporte de calcio? Según me explicaba la nutricionista, no. Por ejemplo, si te haces una taza de leche de almendra, que ya me decían, en realidad no es una leche, es un jugo de almendra en cualquier caso, vas a obtener la mitad del calcio que puedes obtener con una taza de leche de vaca. Y, por ejemplo, en el caso de la leche de soja, la nutricionista me explicaba que, aparte de que no te aporta la misma cantidad de calcio, tiene algo en contra, o tiene otra cosa en contra, y es que tiene azúcares añadidos. Entonces, tampoco es recomendable o no podrías consumir leche de soja con la misma frecuencia con la que podrías consumir, por ejemplo, leche de vaca. Vamos a compartir con ustedes la nota acerca de si es importante que consumamos leche. El consumo de leche de vaca, leche de vaca o yogur o derivados lácteos, se aconseja por lo menos hasta los 25 años de edad o 30, que es el periodo durante el cual el hueso está en formación constante. Luego de esa edad empezamos a perder un poquito de calcio, entonces también deberíamos consumirlo. Pero, bueno, el periodo más importante, o sea, donde es fundamental que consumamos los lácteos es desde el nacimiento hasta los 25 o 30 años. Si no consumimos leche de vaca ni sus derivados, durante la niñez, la formación ósea se encuentra deficiente. Nosotros tenemos una parte del hueso que está como fijo el calcio y otro calcio que es móvil, llamémosle, porque el calcio tiene además de lo que es la parte ósea y los dientes, tiene otras funciones. Es un metabolito que está activo en el cuerpo, digamos, se guarda y se quita del hueso permanentemente. Entonces, esas funciones son vitales, tiene que ver con la contracción muscular, la coagulación de la sangre, el funcionamiento del corazón. Entonces, si no consumimos una cantidad adecuada, ese metabolismo sigue funcionando y ese calcio sigue saliendo al hueso. Respecto a las porciones o la indicación en cuanto al consumo de lácteos, desde que abandonamos, digamos, la lactancia materna hasta la adultez, en todas las etapas de la vida, es importante que consumamos dos a tres porciones de lácteos por día. O sea, una porción equivale a una taza de leche o una taza de yogur o un trozo pequeño de queso. Luego habría que reforzar en etapas de la vida, como ser el embarazo y la lactancia, deberíamos consumir un equivalente más, o sea, una taza más de leche o yogur o queso. Es importante recordar que el no consumo de alimentos con calcio puede producir enfermedades, como ser la osteopenia o osteoporosis, donde el hueso pierde calidad y luego ocurren fracturas con mayor facilidad. El hueso, si bien conserva su forma, adentro sería como una esponja frágil. ¡Gracias!